Bien, la segunda parte tiene que ver con la evangelización y la administración de las doctrinas, sabemos obviamente que la evangelización va a ser la gran justificación ideológica de la conquista militar, de ahí su importancia, pero también ya vimos que los religiosos que llegan a este territorio vienen saliendo de ese sisma que ocasionó la reforma protestante y todavía en ese territorio se viven las guerras de considerar cuál va a ser la importancia. Los primeros que llegan a este territorio con la misión de evangelizar y de convertir a los indios van a ser los franciscanos. Tenemos dos fechas que les puse aquí, 1523 o 1524, se manejan estas dos porque en 1523 tienen con cortes alrededor de unos cuatro franciscanos y en 1524 es la famosa llegada de los doce, los doce primeros. Entonces, yo generalmente ocupo la fecha 524 como llegada de los franciscanos al territorio de la Nueva España. Se han hecho muchas representaciones, aquí es una de ellas en donde bajan y luego vienen evangelizando. Eso es algo de lo más consabido, muy explotado en los discursos de las crónicas provinciales. La organización interna de estas órdenes está el sumo pontífice a la cabeza, un ministro general con sede en Roma, que es una de las que va mucho va a tener que discutirse en materia política, un comisario general de Indias que estaba sentado en Madrid, el comisario general en Nueva España, los provinciales custodios y ya los guardianes, que vendrían siendo como los priores de los conventos o los que estaban a cargo del gobierno de cada una de las cabeceras de doctrina. Las provincias franciscanas que se crearon van a ser el Santo Evangelio de México, que si ven aquí es un territorio sumamente extenso. Todo esto va a ser creada en 1535, le va a seguir la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán, 1565. Vamos a tener después la creación de San Francisco de Zacatecas en 1604 y Santiago de Jalisco hacia 1607. Es importante considerar que si bien tenemos dentro de estas provincias la fundación de una considerable cantidad de conventos, realmente el número de religiosos es bastante limitado. Así, por ejemplo, en la provincia del Santo Evangelio, hacia 1569 ya existían 53 conventos, pero eran administrados por 208 religiosos. Entonces, esto nos da una pauta de que en cada convento realmente estaban alrededor de entre tres o cuatro religiosos, de pronto un poco más porque también hacían como, digamos, asientos de paso cuando los religiosos se movían al interior de las provincias. Y, por ejemplo, en la provincia de San Pedro y San Pablo teníamos 28 conventos y un total de 50 religiosos. Realmente hablamos de una población muy reducida. Aquí tenemos las representaciones del escudo franciscano. Este es el famoso escudo de las cinco llagas y los tres clavos que aluden a los estigmas que recibió San Francisco. Estos, bueno, obviamente estuvieron esculpidos en los conventos franciscanos. Tenemos aquí las llagas donde sale la sangre a borbotones, que es una de las llamadas reinterpretaciones indígenas de las representaciones católicas. Y está rodeado por el escudo de San Francisco. Tenemos que coincide con este otro escudo que vimos al principio, que son las manos, la mano, el brazo desnudo de Cristo, el brazo de San Francisco con una cruz de fondo. Estos son los primeros doce franciscanos. Obviamente van a ser vistos y perpetuados en la memoria de las órdenes religiosas a través de la exaltación de sus hazañas en las crónicas provinciales de principios del siglo XVII. Y obviamente como ejemplo de dedicación, de labor ejemplar en la conversión de los indios de la Nueva España. Tenemos, para el caso de los franciscanos, también la existencia de otro tipo de construcción que fue diferente que las conventos del centro del territorio, que van a ser las misiones. Estas principalmente se van a dar en el norte y son una construcción que funcionaba como una unidad autosuficiente en donde ahí mismo se cultivaba y se circulaba el propio sustento, pero, perdón, que también funcionaba. Como tenía su contraparte de funciones pastorales y de enseñanza. Iban a brindarle una forma de administración para estas regiones apartadas. El caso de las misiones es únicamente para lo que va a ser la orden franciscana y para el caso de los jesuitas, que también van a funcionar con este tipo de modelo de unidades autosuficientes que a la vez eran centros de enseñanza pastoral. Para el caso de la segunda orden religiosa que llega a este territorio van a ser los dominicos, o la orden de predicadores. Ellos llegan en 1526. Aquí podemos ver su escudo. Son estos dos. Uno es la flor de lis y el otro es un perrito que tiene una antorcha en el hocico y con ella ilumina al mundo. Esto viene de la reminiscencia latina de dominicos, que es dominicanes. Serían algo así como los perros del señor o los guardianes del señor. Ellos fundan sus doctrinas también en este territorio partiendo de la provincia central que va a ser la de Santiago de México. Después vamos a tener la fundación de la provincia, una gran provincia de San Vicente de Chiapas y Guatemala. Se llama la de Santos Ángeles de Puebla. Como pueden ver, realmente la extensión territorial de cada provincia es muy, muy grande. Tenemos de manera similar la organización al sumo pontífice en Roma, un maestro general también con sede en Roma, el rey de España, que bueno, esto igual podríamos ponerlo mejor aquí, porque está aquí en virtud de sus facultades por el regio patronato. Los provinciales y los priores al cargo de cada convento. Bueno, Santo Domingo de Guzmán, al igual que San Francisco, fundan las órdenes religiosas, digamos que durante la plena Edad Media, y van a ser los principales encargados de la administración también de lo que va a ser después la Inquisición monástica en la Nueva España. Esto es importante subrayar. Y la tercera orden en llegar son los Agustinos, la orden de San Agustín. Ellos llegan en 1533. Aquí podemos ver su escudo. Es un corazón atravesado por flechas, que es el corazón inflamado por el amor de Cristo. Y a veces tienen un libro como base, en este caso no, vamos a ver otros donde aparece así, que recuerda como la parte de escritura que tuvo San Agustín para perseguir y para combatir la herejía. Eso es muy importante, ¿no? Agustín de Hipona, él vive por el siglo IV. Él no fue fundador realmente de ninguna orden religiosa, sino que sus escritos se tomaron como las reglas o pautas a seguir. Tenemos de manera análoga su organización, sumo pontífice, maestro general con sede en Roma, el rey de España en virtud del regio patronato, los provinciales y los priores. Y aquí tenemos las provincias agustinas, lo que va a ser dos grandes provincias, el Santísimo Nombre de Jesús de México, que abarcaba todo esto, y la de San Nicolás de Tolentino de Michoacán, fundada para mi 602, que abarcaba toda esta parte. Algo importante para lo que va a ser el funcionamiento de las doctrinas van a ser los llamados conventos en red. Eso quiere decir que había una serie de conventos que estaban unos a otros siguiendo los principales caminos. y esto hacía que tanto mantuvieran vivos los lazos de hermandad de la orden, como evitar también las roces con otras órdenes, cuando tenían que trasladarse de un convento a otro, aseguraban la observancia de su regla y hacían también más seguro que transitaran por pueblos y campos. Aquí, por ejemplo, tenemos una de las representaciones de San Agustín con una de sus características principales por obispo de Hipona y aquí escribiendo justamente contra la herejía. Una de sus obras más importantes va a ser La Ciudad de Dios, muy importante por el eco que tuvo dentro de los escritores eclesiásticos en la Nueva España. Aquí podemos ver otro de los ejemplos y aquí tenemos otra variación del escudo agustino que se ve más claro aquí, que es el mar, el mar de fondos de este corazón que transito hacia el Nuevo Mundo. Y bueno, de manera similar a lo que pasaba en el discurso eclesiástico, sobre todo en el discurso iconográfico, se va a crear esa homologación de los fundadores que entran en un estatuto de hermandad con Cristo al recibir la lactación de la Virgen. Por ejemplo, esta es una doble lactación, la que vimos anteriormente estaba Santo Domingo recibiendo la leche de la Virgen y aquí tenemos a la Virgen que da leche de su pecho a San Agustín y Cristo que a su vez lo alimenta con la sangre de su llaga. Entonces, la llamada doble lactación. Y bueno, tenemos a los mercedarios, la orden de redención de cautivos o la orden de Nuestra Señora de la Merced, que llegan a este territorio en fechas tempranas. Este es el personaje, el primer mercedario del que se tiene noticia, que vino justamente con Cortés. Y es muy importante, fue Fray Martín de Valencia. Él es un personaje icónico en los discursos sobre la evangelización porque aparece recurrentemente en múltiples escenas, como para, digamos, en cierta forma, legitimar diversas de las acciones. Por ejemplo, está aquí en un valle de pintura mural, Cortés frente a Martín de Valencia y los doce, el bautizo del rey de Descoco. Este, habrá Fray Bartolomé de Olmedo, que lo vemos aquí junto con Martín de Valencia y los doce franciscanos, que realmente también, esto es una de las escenas que seguramente no ocurrió, pero se recupera así de manera recurrente para legitimar ciertos discursos y ciertas acciones. Una de las más icónicas, estas representaciones del bautizo del rey de Descoco, se supone que llegó a cabo. Aquí lo vemos a su representado junto a Cortés cuando llega al territorio tlaxcalteca y así como este tipo de representaciones se suscitan muchas de Fray Bartolomé de Olmedo, es un personaje icónico dentro del discurso eclesiástico de estos primeros años. En general, como pudimos ver, dentro de las órdenes religiosas vamos a tener un sistema que es corporativo y autogestivo, digamos que sería una de las grandes corporaciones religiosas, tiene una estructura jurídica que también va a estar basada en reglamentos, es decir, todos ellos viven en torno a una regla que va a regular la selección de sus autoridades y también el control de sus recursos. Algo que es muy importante, todos ellos viven en torno a tres reglas principales, lo que va a ser la castidad, la pobreza y la obediencia. En general, siempre se va a reconocer como la obediencia al rey, a la obediencia al superior. En el caso de los jesuitas van a integrar un cuarto voto que va a ser el voto de obediencia directa al papa que también les va a ocasionar conflictos durante el siglo XVIII. En general, van a funcionar a través de familias espirituales que se van a articular en torno a los santos. Eso es muy importante porque aquí es donde, aunado a la fundación de cada uno de los conventos, vamos a... Se va a encargar del patrocinazgo de ese territorio. Y tenemos aquí a los santos funcionando tanto como medios de estabilización, como medios de cohesión y de control y como delimitantes de las demarcaciones también territoriales de los pueblos de indios. Así vamos a tener una unión que va a resultar poco a poco inalienable entre el santo y las tierras de cada uno de los pueblos. Aquí vamos a manejar la idea de comunidad como en tanto que pueblo, no tanto como comunidad en el discurso decimonónico. Así es, va a estar ligado a una serie de milagros que se van a perpetuar a través de los discursos de este, tanto escritos como pictográficos y también va a estar ligado como intercesor cuando hay una amenaza de muerte. Su conducta va a ser siempre recordada en torno al discurso o la importancia que tuvo el sacrificio, la entrega como parte de esta conversión de los naturales. Por ejemplo, en el caso de aquellos que perecieron en sus incursiones para convertir a los indios rebeldes del norte que en este tiempo se aluden como chichimecas sin importar a qué etnia pertenecen, o sea, ya podrían ser seris, yaquis, etcétera, eran avalados como chichimecas. Si algún individuo era muerto, alguno de estos religiosos mientras llevaba a cabo la conversión en estos territorios bárbaros, entonces pues eternizaba el recuerdo de su martirio y se convertía justamente en un referente de hazaña ejemplar. Muchas veces también vamos a tener a estos llamados, bueno, tanto a los primeros religiosos como a los venerables en los siglos posteriores como un elemento muy importante para el culto de las reliquias. Las reliquias en general van a ser restos materiales, realmente materiales de aquellos personajes con fama de santidad, ¿no? Obviamente en el viejo mundo las reliquias principales son las astillas de la cruz de Cristo, las gotas de la leche de la virgen, la cabeza de San Juan Bautista, serían como las reliquias más conocidas, pero en el territorio nuevo hispano pues se tuvieron que crear sus propios venerables y aquí algunos individuos con fama de santidad fueron venerados a través también de sus reliquias. Estas se veían como un enlace con Dios, como un medio de comunicación y de confirmación de la fe frente a las corporaciones porque la mayoría de las corporaciones religiosas pues tenían reliquias como parte también inherente a su estatus dentro de la sociedad y así por ejemplo en la catedral metropolitana todavía por día de muertos se puede ver las reliquias que guardan allí y va a ser una de los medios que utilizará la contrarreforma para cohesionar a la sociedad. Las reliquias vienen impulsadas desde el discurso tridentino. Así entonces tenemos esta organización mucho a través de la política de la congregación o de la segregación que vimos antes esto de de juntar a la población india en lugares escogidos con anterioridad que van a ser administrados en su parte religiosa por los frailes a través de las numerosas doctrinas. El clero regular ahí va a actuar de manera coordinada junto con los cabildos esta parte de la autoridad política para promover tanto las ceremonias las festividades muy vistosas las danzas la música las flores el canto todo aquello que hacía más atractiva el ritual litúrgico. Como sede de las doctrinas vamos a tener a los complejos conventuales estos tenían una serie de funciones que era desde el núcleo por ejemplo que se disponía la labor evangelizadora de cada región actuaba obviamente como centro litúrgico y ceremonial de los indios era también un centro de estudios porque ahí íbamos a tener las primeras escuelas actuaba también para organizar actividades sociales y económicas de la población y obviamente también era el espacio habitacional de vida comunitaria recogimiento y oración de los propios frailes que como ya hemos visto realmente estaban en un número muy muy reducido la mayoría de los conventos del siglo XVI pertenecen al arte plateresco que fue característico de este periodo es un arte llamado híbrido porque resulta de la confluencia de tres estilos lo que va a ser el estilo románico que es de la plena edad media el estilo gótico que es el de la alta edad media y el estilo mudéjar que deviene de las influencias estilísticas que la insula ibérica así los complejos conventuales que van a ser erigidos por las órdenes regulares aquí en Nueva España van a tener una serie de construcciones subsidiarias que van a ser conocidos como el atrio la capilla abierta las capillas esposas y las cruces atriales todas estas construcciones tenían un sentido funcional dentro de la evangelización y eso es muy importante algunos autores como Gloria Espinoza Espíndola lo llaman incluso la arquitectura de la conversión y aquí por ejemplo vemos a la iglesia franciscana de Cholula que tiene estas características de estos estilos aquí tenemos al rocetón los contrafuertes que son propios del estilo gótico las almenas que van a ser muy características también de este tipo de construcciones y que algunos también los han llamado como los conventos fortalezas aquí por ejemplo vemos una variante con el contrafuerte un contrafuerte arbotado adosado a unos arcos que se denominan arbotantes y algo muy importante aquí también vienen algunos estudiosos a hablarnos de las de la mano de obra india dentro de la decoración escultórica y pictórica de los complejos conventuales del siglo XVI algunos como José Moreno Villa lanzaron este lanzó este término de arte tequitqui que nos habla de que es un arte mestizo o sea que es que como los indígenas reinterpretaron las imágenes de esa relación religión importada pero que también obedecían todos a una serie de grabados de referentes plásticos que habían sido traídos por los conquistadores y el otro término que en general a mí es el que me gusta más que es el de arte indocristiano ese va a ser propuesto por Constantino Reyes Valerio y él habla no tanto solamente como una resignificación plástica sino conceptual en torno a esta adecuación que van a hacer los indios como él decía para ser más fácil comprender este y convertir a los pobladores de estas nuevas tierras un arte que sale de las manos indias pero que también va a ser bajo la guía de los evangelizadores que tiene como tema cristiano pero que también transforma muchos de estos contenidos a la forma de entender el mundo dentro de la cosmovisión indígena y que es lo que él denominó como arte indocristiano tenemos muchos ejemplos de este arte en los complejos conventuales del siglo XVI algunos podrían ser por ejemplo la forma en que se disponen las salas de los ángeles que aluden mucho más o menos como a las águilas a la forma en que se esculpen los querubines como podemos ver esto aquí las proporciones muchos hablan de las proporciones que no van a ser perfectas en cuanto al tamaño de las caras de las manos de los brazos sobre todo las manos ocasionaban bastante problema para su representación y aquí vemos por ejemplo a un San Pedro con las llaves del cielo aquí está igual mismo problema vemos aquí la mano que prácticamente ocupa todo lo que es el torso de este ángel que está esculpido en la iglesia de Molango igual aquí tenemos en la iglesia de Uruapan y bueno aquí viene el cinturón franciscano y está decorado con unas pequeñas plumas que aparecen de manera recurrente en algunas iglesias y que bueno también hay investigadores que dicen que son muestra de resistencia por parte de los indios a la conversión yo no estoy muy convencida de este tipo de discurso pero existe y por ejemplo aquí tenemos unos detalles en donde se muestran granadas abiertas que este algunos investigadores dicen que aluden a la tuna azteca como símbolo del corazón de los sacrificados pero también aluden a la iglesia en el discurso católico y eran representaciones que ya existían en la plástica medieval aquí vemos el atrio una de las principales construcciones subsidiarias que les había mencionado este enorme espacio descubierto al frente la mayoría de los atrios que vemos actualmente son una décima parte de lo que fueron en el siglo XVI se han acortado muchísimo pero el atrio pues servía para muchas digamos para muchas tanto para festividades como para llevar a cabo misas o múltiples actividades relacionadas con la liturgia aquí por ejemplo vemos un ábside que estos detalles son nervaduras que también son propias del arte gótico en detalle de las almenas también del convento de Mestitlán y esto que vemos aquí es una capilla abierta la capilla de la iglesia que funcionaba como un presbiterio que se colocaba frente a un espacio mucho más grande que era justamente el atrio y donde se colocaba el religioso para llevar a cabo la misa aquí podemos ver otro ejemplo de capilla que está ubicada en un nivel superior y las capillas posas estas eran general cuatro pequeñas capillas que se localizaban en las esquinas del atrio y servían para descansar a un tanto una imagen durante la procesión por eso se llaman posas en su interior tienen un pequeño altar de piedra y las procesiones que se llevaban a cabo en el atrio se hacían en sentido contrario a las manecillas del reloj se llevaba la imagen en andas se despejaba en cada una de las capillas y se decían oraciones esta que vemos aquí es un detalle de las capillas posas que existen todavía en el convento franciscano de Huejotzingo en Puebla y son muy bonitas tienen todavía los detalles escultóricos y son varios ángeles con elementos de la pasión los ángeles pasionarios y aquí vemos por ejemplo que trae aquí la columna de la flagelación aquí traen los flagelos el garrote aquí se ve además que está el gallo que canto tres veces esta otra que tenemos aquí es una capilla posa del convento de Calpan en Puebla también pueden estar decoradas como ven aquí tanto con el escudo de la orden como con los anagramas de María y de Cristo esta es otra que ya perdió toda su decoración capilla del convento de Tepoztlán en Morelos y las cruces atriales que también desempeñaron un papel muy importante de herramienta para la evangelización las cruces atriales se caracterizan por no tener el cuerpo crucificado sino lo que tenemos aquí es la figura de la cruz que tiene que tiene únicamente los elementos de la pasión y servían justamente para que los naturales aprendieran estos preceptos relacionados con la pasión de Cristo antes de entender el misterio de la resurrección como la vimos actualmente o esta que está dosada a la portada del convento en donde vemos igual está la cruz y están todos los elementos de la pasión relacionados con la pasión podemos tener así con la base de la cruz la corona de espinas y la representación únicamente de los clavos con la sangre que emana de ellos y bueno al interior de lo que va a ser el complejo eventual va a estar obviamente el claustro ese va a seguir el modelo europeo siempre va a estar al sur de la iglesia y tenía dos plantas lo que va a ser la planta baja es el pórtico que es una serie de arcos por los que se accede el vestíbulo una sala capitular el refectorio la cocina los almacenes y la sacristía y en la planta alta donde se albergaban las celdas y la biblioteca esos si van a ser iguales en todos los conventos aquí por ejemplo vemos el convento de Molango esta es la sala capitular tienen decoración de pintura mural como pueden ver este es el de Tepoztlán el patio también y este es el de Malinalco dependiendo también el programa pictórico va a depender mucho también de cada una de las órdenes este por ejemplo vemos es una representación de un centauro en la pintura mural que está dentro de la iglesia en el convento agustino de Xiquiripa esto digamos que vemos muy cargado en esta parte de lo que va a ser el clero regular pues la importancia que tuvo como al ser el clero encargado de la conversión de los naturales sin embargo no va a ser el único clero que va a estar presente en la nueva España vamos a tener también la presencia del clero regular la etapa dorada de los de las órdenes religiosas va a ser justamente el siglo dieciséis mientras llevan a cabo la empresa evangelizadora porque además para llevarlo a cabo se les van a hacer múltiples concesiones apostólicas pero este vamos a tener realmente también la presencia del clero secular que va a ganar importancia hacia finales del siglo dieciséis y hacia lo que va a ser el siglo diecisiete dentro de los curas seculares tenemos ellos son en torno a una regla pero se encargan también del gobierno y la administración de las parroquias estas las vamos a tener principalmente en las ciudades y villas españolas si el que se encarga los que están al frente del gobierno la parroquia va a ser el cura que puede ser de asiento o un cura interino cuenta con ayudantes que son el cuadro y el vicario y también con una serie de figuras que se encargan principalmente de las misas y de la predicación que es el diácono que puede predicar el subdiácono que asiste pasando todos los elementos devocionales durante las misas y el presbítero que puede oficiarla es muy importante tener presente la dimensión del clero secular porque si un número bastante este reducido el clero secular va a ir en ascenso a lo largo de lo que va a ser la segunda mitad del dieciséis y hasta la primera mitad del diecisiete que tienen un gran despegue y se ubican en unas regiones mucho menos extensas y van a estar circunscritos a aquellas mencionaba aquellas ciudades y vías españolas entonces tenemos una distribución muy dispar entre lo que va a ser la doctrina y las doctrinas bajo la dirección del clero regular que se encargan de predicar a la feligresía india y las parroquias que van a ser administrados por clero secular aquí por ejemplo tenemos una comparativa hacia mil quinientos ochenta y nueve de lo que va a ser en el arzobispado de México un número de seculares de sesenta y seis que si ven es una fecha muy temprana frente a un número de regulares que eran cuarenta y siete y así en el obispado de Michoacán tenemos cuarenta y cuatro seculares frente a treinta y cuatro regulares en Jalisco a veintiocho seculares frente a treinta y seis regulares y en Dantequera cincuenta y dos seculares y veintinueve regulares o sea realmente tenemos un clero que va en ascenso con una capacidad una posibilidad de distribución muy acotada eso es lo que va a causar las conflictos entre el clero regular y el secular que obviamente se van a dirimir tanto en discursos como en solicitudes a la corona etcétera para tratar de mantener una que se repartieran entre los seculares varias de las doctrinas regulares aquí por ejemplo este es muy importante tener presente estas discusiones entre cleros para entender mucho de lo que va a ser el panorama político del siglo diecisiete estos conflictos van a vivir de menos a más hasta lograr alcanzar digamos que grados muy muy importantes en donde se da la secularización por ejemplo impulsos de secularización de varias de las parroquias de las doctrinas administradas por regulares que tiene diferentes etapas una de las más importantes va a ser en el siglo diecisiete cuando este Palafox fue obispo de Puebla impulsó la secularización de varias doctrinas a cargo tanto de Francisca hasta la gran secularización del siglo dieciocho que va a ser como parte de las reformas borbónicas y aquí llegaríamos con el segundo video